Buenas, buenas. Aquí estamos de regreso viendo ahora el tema de contabilidad medioambiental urbana. Entonces, ¿a qué referimos con esto? La contabilidad refiere a la contabilización de flujos de materiales y energía. Entonces, queremos intentar contar todo lo que mueve dentro de o que tiene que ver con el movimiento de flujos en la ciudad. Entonces, cuando queremos hacer esto, hay distintos enfoques que podemos usar. Y según el tipo de enfoque, los datos que obtenemos y la forma de cómo obtenerlo varía. Y aquí vamos a hablar de qué tipos de enfoques hay y qué son ventajas y desventajas de cada enfoque. Entonces, podemos ver de cómo obtener datos con un enfoque territorial o con un enfoque de consumo. Podemos usar un enfoque de top-down o bottom-up y podemos tener un enfoque espacial o temporal. Y aquí vamos a ver qué significa cada uno en esto. Entonces, cuando medimos flujos de materiales o de energía, estamos siempre buscando de cómo medir qué es lo que pasa en la ciudad. Y suena fácil, pero una ciudad no es como una casa, no es como un país. En una casa hay una manera muy fácil de ver lo que entra y sale, porque es un ambiente bastante pequeño y hay un control de quién entra y de quién sale. A nivel de país hay algo similar, porque las fronteras en general están bastante cerradas y hay un control de lo que entra y lo que sale. Pero a nivel de ciudad, obviamente la situación es diferente, porque nadie realmente está controlando lo que entra y lo que sale. Y por eso nos enfrentamos frecuentemente con dificultades de obtener los datos que necesitamos. Ok. Entonces, una manera de pensar en qué datos obtener se llama el enfoque territorial en el tema de flujos de materiales. Entonces, este enfoque territorial es como que pusiéramos un medidor alrededor de la ciudad. Y nosotros decimos, bueno, queremos medir todo lo que entra físicamente lo que pasa por esta frontera, la frontera ficticia, digamos, de la ciudad. Entonces, aunque no haya fronteras así de verdad, sí existen maneras de medir lo que entra. Y, por ejemplo, la energía puede entrar por cable, el agua puede entrar por tubería y los materiales pueden entrar por carretera. Entonces, siempre hay maneras de medir en alguna manera lo que entra. Y lo mismo pasa con lo que sale. Igual podemos decir, bueno, en cualquier momento cuando estamos quemando algo, lo que sale al aire lo vamos a intentar medir. Igual, cuando nos deshacemos del agua o de materiales podemos medirlos. Entonces, este enfoque territorial realmente está interesado en medir el flujo entrante y saliente de la ciudad. Y ahora, un otro enfoque es un enfoque que tiene que ver con el impacto del consumo. Siempre nos interesa entender mejor el impacto de la ciudad, ¿verdad? Pero podemos pensar también en el hecho de que los flujos que entran y salen de la ciudad no son los únicos flujos a los cuales nuestra ciudad está haciendo impacto. En otras palabras, el hecho de que nosotros consumimos algo, un producto, hace que se mueva mucho material en otras partes del mundo por la producción o el desecho de este material. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, hablamos de un teléfono celular. Cuando pensamos en el enfoque territorial, lo que entra cuando yo compro un teléfono, lo que entra a la ciudad son 200 gramos, algo así. Es muy poco en tema peso, lo que entra. Igual, cuando lo boto y sale a la ciudad, este es el peso total. Entonces, tengo algo de material, pero es muy poco. Sin embargo, cuando yo veo el enfoque de consumo, yo tengo que ver el hecho que yo estoy consumiendo ese teléfono hace que en otras partes del mundo se tiene que consumir y mover otros materiales y se hace el intento de cuantificar todo esto. Entonces, puede ser que se requiera bastante material para producir el teléfono. Igual, para trasladar el teléfono o para reciclar el teléfono, para todo esto se requiere material y energía. Y cuando usamos el enfoque de consumo, todo esto cuenta. Y en mi cuenta total, yo incluyo todos esos flujos indirectos. Mientras que el enfoque territorial incluye únicamente los flujos directos. Entonces, obviamente los dos tienen pros y contras. A la izquierda, el enfoque territorial tiene como los pros que los datos en general son más precisos, porque yo puedo ver, medir en alguna forma, qué es lo que entra y sale. Mis fronteras, aunque ficticiosas, están bastante definidas. También, dependiendo de la ciudad, hay publicación más o menos frecuente de datos. Y esto vamos a ver en el curso más adelante. Hay varias instituciones que están publicando esos datos porque los están midiendo. También nos permite hacer series temporales por el hecho de que hay esta publicación de datos con bastante frecuencia. Para la escala urbana, es bastante apropiada estudiarlo en esta forma. Y es fácil de usar. Uno entiende bastante rápidamente el uso de esto y se puede comenzar a estudiar sin tanto entrenamiento. Por ende, hay bastantes estudios ya hechos en esta forma. Y esto significa que también hay datos especiales disponibles que podemos usar para hacer comparaciones entre ciudades. Ahora, el enfoque de consumo. La gran ventaja es que estamos estudiando los flujos indirectos. Y cuando realmente queremos capturar el impacto que tiene la ciudad, tendríamos que tomar en cuenta estos flujos indirectos porque la ciudad, la población o la industria está responsable para esos flujos también, aunque no ocurren en su territorio. Entonces, nos permite espacializar el interior del territorio. Es decir, todas las partes que no están parte del territorio pero que tiene que ver porque nosotros hacemos un impacto allá. Nos permite vincular lo local con eventos globales. Al final, en este momento, en el mundo, todas las cadenas de valor están muy integrados y muy globales. Y esto permite hacer este tipo de vínculo. En una manera tiene una visión general más sistémica porque estamos viendo la economía total y no solamente un pedazo de la economía local. Ahora, ¿qué son las desventajas? Obviamente, en el enfoque territorial, el problema es que no incluye estos flujos indirectos. Y es una desventaja. No hay una metodología estándar. Entonces, por el hecho de que hay muchas metodologías, no siempre es comparable cuando hay varios estudios. Y algunos flujos no necesariamente se están midiendo. Vamos a aprender más de esto, pero en general, hay ciertos tipos de materiales y flujos en los cuales hay interés de medirlos y otros no tanto. Entonces, algunos están bien difíciles a nivel urbano de medir. Ahora, con el enfoque de consumo hay bastante incertidumbre porque queremos intentar entender de dónde viene y de dónde va algún algún material, algún producto. Y es bien complicado porque no son datos abiertos y hay un montón de empresas y organizaciones involucradas en los cadenas de valor. Usamos algo que se llama input-output, tablas de input-output, y en general, a nivel urbano, no están disponibles. Al final, necesitamos expertos para usar esta metodología y no es tan fácil de implementar. Bueno, ahora hicimos una comparación de estos tipos de datos, vamos a ver a otro tipo. Ahora hablamos de una forma de cómo recopilar datos, es decir, cómo se puede medir algo de manera top-down o bottom-up. Entonces, cuando hablamos de top-down, es una forma en la cual hay algunos datos que se generan, que se capturan a nivel más alta. Entonces, puede ser a nivel regional o a nivel nacional. Y usamos estos datos para tener una idea de qué es lo que pasa a nivel de ciudad. Al contrario, obtener datos de forma bottom-up significa que hay alguna medición local, que estamos midiendo localmente cada persona, cada entidad, cada organización que está metido en el tema que estamos estudiando. Vamos a intentar obtener sus datos y agrupamos todo y así tenemos una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, son dos formas distintos para obtener datos del mismo tema. Entonces, a la izquierda las ventajas del top-down. Entonces, los datos pueden ser muy comparables con otros años o otras ciudades porque está hecho a este nivel más superior. También son datos en general publicados más frecuentemente y se puede comparar o son bastante comparables con datos urbanas y económicas. Entonces, hay formas de vincular lo que estamos haciendo con otras disciplinas. A la izquierda las ventajas del bottom-up. Estos datos son más confiables en el sentido de que estamos realmente midiendo lo que pasa, mientras que el top-down estamos como adivinando a nivel urbano, por lo menos. También es relativamente fácil de desarrollar en el sentido de que yo puedo desarrollar un método porque yo puedo decir, bueno, cuando yo quiero estudiar tal flujo, tengo que ir a los que están involucrados y tengo que medir o pedir los datos de su instalación. También proporciona aspectos de comportamiento. Es decir, podemos entender mejor el comportamiento de la ciudadanía en la ciudad porque realmente entendemos a nivel individual cómo se está compartiendo, mientras que el top-down en general solo nos da un resumen total, un resumen global. No hay datos individuales. Ok, desventajas. Con el top-down es muy difícil hacer el sistema cuando no existe esta colección de datos, esta recopilación de datos a este nivel más alto. Si simplemente no lo hay en lugares con escasez de datos, no es posible hacer mucho ahí. También esta forma trata como las ciudades como que son entidades homogéneas, como que cada ciudad fuera más o menos lo mismo, pero obviamente los perfiles de ciudades varían entre la región o entre el país. También requiere cierta infraestructura institucional y si no lo hay, pues no hay medición de datos. No hay nadie que reporte los datos o que centralice los datos. Y no siempre hay suficiente conocimiento sobre lo que se está siendo medido. Entonces, cuando uno hace un estudio así tan profundo que va midiendo en lugar en lugar, uno realmente tiene que entender lo que se está haciendo. Pero cuando yo tengo como empresa, digamos, un requerimiento de cada año, reporte algún dato al ministerio, realmente no hay un control tan grande de estos datos y que realmente todo el mundo sabe lo que se está midiendo. Bueno, las desventajas del bottom-up, esto no ofrece un panorama completo, porque en general no podemos hacer una visita a cada empresa, a cada organización que está haciendo algo en el área. Pues también es difícil de reproducir. Si queremos hacerlo el siguiente año, pues habrá que visitar cada uno de nuevo y esperar que cada uno otra vez comporta datos. Y obviamente ya lo ven, el tema es que dilata mucho tiempo. Entonces, realmente se puede hacer únicamente si hay suficiente tiempo o recursos para recopilar datos así. Bueno, esto fue el tema de cómo se está recopilando datos. Ahora vamos a ver el tema de tiempo. Entonces, el componente temporal en los datos. Originalmente, cuando la gente comenzaba a hacer ese tipo de estudio y ese tipo de medición de datos, había un enfoque bastante limitado. Es decir, tomamos cierto momento en el tiempo y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal está la situación ahora. Entonces, es un enfoque muy singular en un año específico. Y para muchas ciudades en las cuales investigadores han hecho un estudio, vas a ver que en general hay un estudio o tal vez un seguimiento unos años después, pero lo que no hay es un seguimiento constante. Entonces, el método contrario es un método en el cual hay una medición constante. Entonces, ahí estamos viendo no solamente un momento, pero cómo se está compartiendo la ciudad pasando el tiempo. Obviamente, esto nos permite hacer análisis más interesante porque año por año la situación va cambiando y nos permite ver las tendencias, qué está creciendo, qué está bajando. Y aquí podemos ver más de 200 años de uso energético de Viena y ya se ve que hay mucha diferencia entre el tipo de energía que se usa según el momento en el cual estamos en el tiempo. Entonces, solo nos permite hacer este análisis cuando estamos haciendo una recopilación de datos constante. Entonces, cuando hablamos del aspecto espacial, entonces un análisis espacial significa que podemos ver cierta área en la ciudad y según el área que vemos nos da resultados distintos y nos da un enfoque distinto. Un análisis espacial singular significa que estamos viendo a una área metropolitana como entera, como que es un solo entidad, por decirlo así, y estamos viendo lo que entra y lo que sale a nivel de ciudad. Y obviamente nos sirve, nos da alguna información, pero incluso la ciudad en sí mismo no es una entidad así entera. También hay otros elementos especiales que están interesantes de analizar. Por ejemplo, puede ver que hay alguna área de gobierno local en la cual se separa el área metropolitana y también es posible obtener datos para cada área así. Y también nos puede dar así un entendimiento más fina. Y lo podemos llevar a otro nivel incluso, a nivel de vecindario, por ejemplo, o código postal o algo así. Y esto nos da a veces un entendimiento más profundo aún, porque como saben sin duda, en cada ciudad casi siempre hay diferencias entre las partes de la ciudad. Y con la desigualdad que existe incluso dentro de ciudades, el perfil de uso de recursos y el impacto también varía. Y por eso es bien interesante intentar desempacar la ciudad y no solamente ver a nivel de ciudad total. Un ejemplo aquí es en Los Ángeles. Aquí podemos ver que se había hecho un análisis del uso de energía, pero no a nivel de ciudad, sino a nivel de barrio aquí. Y ya se puede ver que el consumo es bien distinto según el área de estudio. Entonces, las diferentes escalas especiales tienen un interés distinto. Es decir, cada nivel tiene una relevancia para hacer políticas distintas. Cuando lo vemos a nivel alta de región, tiene cierta relevancia. Si queremos hacer así planificación a grandes rasgos para área grande. Pero si queremos hacer intervención local, necesitamos esos datos más finos. Bueno, ahí vimos cuatro distintas maneras de ver a los datos. Aspectos o enfocas que podemos dar cuando estamos analizando a datos. Y lo importante con esto es reconocer que el tipo de datos que obtenemos, el enfoque que tenemos cuando obtenemos los datos, permite o no permite hacer cierto tipo de estudio o análisis. Y hasta aquí vamos a ver el tema del análisis y la naturaleza del estudio del metabolismo urbano. Si quieres aprender un poco más de metodología, tenemos un otro curso en línea en el cual puedes aprender más. Pero para recopilación de datos, lo importante es que ahora entiendes que recopilar información variada de fuentes distintas, con enfoques distintas, tiene muchas ventajas. Porque ningún tipo de datos y ningún enfoque singular nos da un panorama total. Realmente necesitamos esta variedad. Y vamos a aprender en el otro curso más sobre análisis de datos. Lo importante ahora es que nos sirve recopilar información muy variada porque nos da información muy variada.